El 29 de mayo de 1996 se promulgó la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y en 2008, en ese mismo día, el 29 de mayo, se declara mediante la Ley 8671 como el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Yo soy María Fernández y en este Minuto Inclusivo de Nexos te cuento sobre una de las leyes más conocidas del país, la Ley 7600. La promulgación de una ley que pretendía garantizar que las personas con discapacidad accedan a las mismas oportunidades que el resto de la población fue un hito histórico para Costa Rica, tanto que cobró una importante presencia en el imaginario de las y los costarricenses, opacando incluso muchas veces a las personas a las que defiende. Ojo que no digo que conocer de la existencia de una ley o saberse su nombre implique también un alto grado de cumplimiento, pues 25 años después las personas con discapacidad siguen lejos de tener las mismas oportunidades que las personas que no tenemos una discapacidad. Imagínate, ¿qué pasaría si no existiera esta y otras leyes que se promulgaron posteriormente que permiten exigir una verdadera inclusión, aunque la mayoría de los artículos de estas leyes no pasen del papel o la pantalla de la computadora? Por eso no nos extraña que en 2008, el 29 de mayo, se haya convertido en el Día Nacional de las Personas con Discapacidad para resaltarlas como el centro de la lucha por la igualdad de derechos y para recordarnos que tenemos aún mucho trabajo que hacer.